El árbol de Navidad es, quizás, el mayor reclamo decorativo para estas fechas tan señaladas, siendo el foco de atención de la habitación donde se instala. Cada familia lo decora como quiere, elige colores, adornos, guirnaldas, bolas brillantes, etc. Aunque no siempre un auténtico árbol va a ser la estrella. Compartimos contigo estas 10 ideas de árboles de Navidad hechos de la forma más original, reciclando materiales de casa y aprovechando los recursos que tenemos a mano gastando lo justo y necesario para completar la decoración. Aquí te dejamos algunos ejemplos. Y recordarte que te suscribas gratis a nuestro canal. Si prefieres un estilo más sencillo y elegante, un árbol de Navidad minimalista es perfecto. Opta por una estructura simple de ramas delgadas y un solo color para las decoraciones, como el blanco o el dorado. Usa pocos adornos, pero seleccionados cuidadosamente para crear un efecto limpio y sofisticado. En lugar de un árbol artificial o un árbol cortado, una opción ecológica es usar un pino en maceta. Este árbol vivo puede ser reutilizado cada año y, además, puede ser plantado después de la Navidad para seguir contribuyendo al medio ambiente. Decorarlo con luces cálidas, cintas de yute o adornos naturales, como piñas o ramitas, le dará un toque rústico y acogedor. Si buscas un proyecto creativo y ecológico, un árbol de Navidad hecho con materiales reciclados puede ser una opción increíble. Usa cartón, papel reciclado, botellas de plástico o madera reciclada para construir la estructura del árbol. Una excelente solución para casas con poco espacio es crear un árbol de Navidad en la pared. Esto se puede hacer con una serie de luces en forma de triángulo o utilizando cintas o clavos para crear una forma triangular con decoraciones colgantes. Esta opción no solo ahorra espacio, sino que también puede crear un efecto visual impresionante y único. Para los amantes de la lectura, un árbol de Navidad hecho con libros es una opción única y original. Apila los libros en forma de pirámide, comenzando con los más grandes en la base y terminando con los más pequeños en la cima. Luego, decora con luces, lazos y algunos adornos pequeños. Un árbol blanco es ideal para quienes buscan una opción invernal y moderna. Este tipo de árbol evoca la imagen de la nieve y puede ser decorado con adornos plateados, dorados o incluso transparentes. Si quieres darle un toque más cálido, puedes agregar luces de tonos cálidos o decoraciones en colores rojos y verdes. Para un ambiente más orgánico y cercano a la naturaleza, un árbol de Navidad hecho con materiales naturales es perfecto. Utiliza ramas secas, troncos pequeños, piñas, flores secas, vallas y otros elementos que puedas encontrar en tu entorno. Un árbol hecho de tiras de tela o lanas es una opción fabulosa. Puedes usar restos de tela o hilo de colores navideños, rojos, verdes, dorados, plateados y atarlos de forma vertical en una cuerda o estructura de madera. Este árbol es económico, fácil de hacer y puedes personalizarlo según tus gustos. Un árbol de Navidad decorado principalmente con luces puede crear una atmósfera mágica y encantadora. Puedes optar por un árbol tradicional y cubrirlo completamente con luces de diferentes colores, elegir una estructura más simple y elegante usando solo luces en forma de espiral o de líneas rectas. Si eres una persona que disfruta viajar, ¿por qué no incorporar recuerdos de tus viajes en la decoración de tu árbol de Navidad? Usa llaveros, postales, mapas y pequeños souvenirs de lugares que hayas visitado para adornar tu árbol. Los árboles de Navidad son mucho más que una tradición, son una oportunidad para ser creativos y darle un toque personal a nuestras celebraciones. Ya sea que prefieras un árbol tradicional o una opción más innovadora, las posibilidades son infinitas.